Muchas gracias, doctor López-Gatell. Muy buenas tardes nuevamente a todos aquí en el Salón de Tesorería, a todos los que nos ven. Y solamente muy rápido para ver cómo vamos en este sano retorno, en el camino a la nueva normalidad. Creo que ha sido muy claro el mensaje que la nueva normalidad no significa que todos tenemos que regresar a nuestra vida cotidiana a partir del primero de junio, quizá todo lo contrario. Que en este momento hay un semáforo, como ya se ha explicado aquí, y que en específico para las actividades económicas, para la planta productiva de nuestro país, solamente son algunas empresas las que tienen ya una disposición para poder regresar y que ellas lo tienen que hacer de manera segura, saludable y solidaria. Segura, es decir, que un contagio no se convierte en un brote, en un centro de trabajo. Saludable para poder equilibrar entre la salud de los trabajadores y también su bienestar vinculado a sus ingresos. Y solidaria porque todos tenemos que poner de esto, hay un ánimo de corresponsabilidad. Y lo primero que tenemos que saber es qué nos toca si ya podemos regresar, si no somos parte de una empresa esencial, no intentar asumir que entonces todos tenemos ya que estar trabajando a partir del día de hoy. En ese sentido, si pueden pasar a la siguiente, cuáles son las empresas esenciales, para que todos las identifiquemos de manera muy clara. El transporte de carga, los bancos, la industria farmacéutica, desde luego las farmacias, la agroindustria, los mercados y los supermercados, justamente los medios de información, las casas de adultos mayores, las empresas que tienen que ver con almacenamiento, con transporte de carga nuevamente, los servicios de mensajería, las telecomunicaciones, los servicios funerarios, la industria química y de productos de limpieza, los proveedores de actividades esenciales, y los tres neoesenciales de los que hemos estado conversando en los últimos días. La fabricación de transportes, la construcción y la minería. Todos y cada uno de ellos, todas las empresas vinculadas a estos sectores, tienen que tener protocolos. Si estamos regresando a un centro de trabajo después de mucho tiempo en el aislamiento social y las cosas siguen igual, entonces algo va mal, si entonces no estamos comprendiendo la dinámica de la nueva normalidad. Por eso es tan importante la información. En ese sentido, con estos tres sectores esenciales, las últimas dos semanas se trabajó de manera muy cercana para lograr que ellos, a la hora de la llegada del primero de junio, tuvieran un proceso de autovalidación, registro y una comunicación por parte del Seguro Social que avalaba su retorno. En el caso de las esenciales originales, que éstas nunca se han detenido desde el 31 de marzo, en esos casos también tienen hoy una obligación y la obligación es registrarse en la plataforma nuevanormalidad.gov.mx, registrarse, hacer también su autoevaluación y ya no tienen que esperar. En ese momento se les entrega de manera automática una carta que ahora vamos a ver qué dice. En ese sentido, ¿cómo vamos el día de hoy? La siguiente. Llevamos dos mil 999 empresas registradas, ya con las que venían desde antes de las empresas neoesenciales, el transporte, la minería y la construcción, y ya hay dos mil 417 registros de las esenciales originales. Esta plataforma se habilitó el día de ayer y nos da mucho gusto que la comunicación, la interlocución con todos estos sectores a través de las cámaras haya sido positiva en términos de ya ver a los primeros que se están registrando. Este es un corte a las cinco de la tarde, estamos seguros que mañana vamos a tener más. E insistir, las esenciales originales también se tienen que registrar, las esenciales originales también se tienen que autoevaluar. En esos términos, si lo vemos aquí en la distribución por entidad federativa, vemos en dónde hay un mayor número de empresas que ya se han registrado y ya se han autoevaluado. Y esta es la proyección de cómo lo han ido haciendo. Es interesante ver que el 31 de mayo, es decir, el día de ayer, pues ha sido el día con el mayor número de registros y de autovalidaciones, porque ahí entraron muchos de los esenciales originales. En ese sentido, lo que les queremos seguir insistiendo, cómo se ve la nueva normalidad, cómo se materializa, cómo se puede evidenciar que hay algo diferente. Antes en un banco esta era la imagen común y esto ya no debe de ocurrir. Un banco debe de garantizar que las filas puedan tener estas señalizaciones que son verdaderamente simples, si asumimos que esto tiene un gran valor para la seguridad y la salud de los trabajadores. Simplemente poder poner estos círculos afuera, donde saben las sucursales bancarias que se aglutina mucha gente, esto puede ser la diferencia entre que una persona, un cliente de ellos, pueda tener un contagio o no. La siguiente. ¿Qué pasa en una tienda de conveniencia? Antes pues había simplemente a partir del flujo de las personas, pues iban todos haciendo fila y acomodando. Hoy, a pesar de que no se ve muy bien, esta tienda, por ejemplo, tiene aquí un acrílico entre el despachador, quien está atendiendo, y el cliente. Es un acrílico, una barrera física que se instala y que puede garantizar la seguridad de ambas personas en esta interacción, pues que es tan común y tan necesaria. La siguiente. Otro de los espacios tradicionales, un supermercado. Lo mismo. Puede haber lugares, sobre todo días, en los que las filas entre los anaqueles y el flujo de personas no se controla. Cuando una empresa lo hace bien, pues delimita los flujos y también las direcciones hacia dónde dirigirse, es decir, los sentidos del flujo de las personas. Esto es lo que debemos de empezar a ver todos en las empresas, pero no sólo los trabajadores. En estos casos tan importantes, también los clientes, los usuarios de estos servicios. Entonces, también es bien importante que los clientes mismos puedan decir cuando alguien ha aperturado, que quizá tiene su registro, pero no está haciendo las cosas bien. La siguiente. Los centros de trabajo, esto ya lo habíamos mostrado, sobre todo en aquellas plantas muy grandes que tienen los servicios de comedor o de cafetería, también cómo deben de ser estas instalaciones de ingeniería, de barreras físicas y también de usos de equipos de protección personal. La siguiente. Quisiera enseñarles cómo es la carta que se emite por parte del Seguro Social de manera automática una vez que una empresa ha hecho su autovalidación. Dice, estimado empresario o empresaria, con relación a su solicitud folio número tal, ingresada a la plataforma autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria, le comentamos lo siguiente, la solicitud ha sido aprobada en tal fecha. Felicidades por haber concluido exitosamente el proceso de evaluación del protocolo de seguridad sanitaria en el entorno laboral, lo cual demuestra su compromiso para promover y mantener la salud de sus trabajadores. Le recordamos que lo manifestado en su autoevaluación podrá ser verificado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En esta nueva normalidad es muy importante que todas las empresas y centros de trabajo se mantengan informados del semáforo de alerta sanitaria semanal por regiones, que aquí mismo se da a conocer, tanto estatal como municipal, que determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de empresas y centros laborales están autorizados para llevar a cabo sus actividades. En el caso de que sea proveedor de una empresa esencial, esto es muy importante, recuerde que si existe en la región del centro laboral un nivel máximo de alerta sanitaria, sólo podrá realizar actividades relacionadas directamente con el sector esencial. Si en esa misma planta, en esa misma fábrica, se hacen otras actividades no vinculadas a empresas esenciales, no pueden iniciar esas líneas de producción. Un ejemplo que ha sido muy útil y que ya todos que nos hemos estado involucrados lo conocemos, son, por ejemplo, las empresas de talabartería, las fábricas en estados como Guanajuato. Si esa fábrica elabora volantes para vehículos, puede tener esa línea de producción abierta. Si elabora zapatos, no. Si elabora chamarras, prendas de vestir, no. Eso no es esencial en este momento, lo esencial es la planta productiva vinculada a automotriz. Es un ejemplo que puede ser útil. Y finalmente, le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19, accediendo a la página www.http.clims.ims.gov.mx. Clims es por cursos en línea del IMSS y tomar los cursos gratuitos que se encuentran en este. Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos. La siguiente. E insistir en eso, que la capacitación, la información, estar atentos, es la mejor forma de protegernos. Todos hemos adoptado ya las medidas de sana distancia, ya desde el estornudo de etiqueta, el saludo de corazón, todos estos elementos ya los hemos adoptado. Pues ahora hay que adoptar otras medidas también en los entornos laborales, por eso los seguimos invitando a estos cursos en línea del Seguro Social. Hoy a las cuatro de la tarde fue el primero sobre el entorno laboral, tuvo 84 mil visitantes. Es una cifra que nos entusiasma mucho, todos lo pueden hacer, medios de comunicación, empleados, clientes, empresarios, es para absolutamente todos, es un esfuerzo que tenemos que hacerlo así. Si nos cuidamos todos, pues entonces la nueva normalidad será segura, será saludable y estaremos orgullosos de la solidaridad mexicana nuevamente. Muchas gracias y es todo por mi parte.